Rain Brown y Bear han salido a hablar del final de su temporada y Rain Brown para muchos fans luce irreconocible y también habla sobre una película primero vemos el video de Bear que aparece junto con Raven y su hijo es un video que vale la pena ver y también la reacción de su hijo al final como decía, estos integrantes hacen un recordatorio de su final de temporada Bear menciona que se aseguren de ver el final de la temporada de la serie en Discovery y Discovery Plus después sale Rain mencionando de un rol que estará haciendo y algo que los fans notan es el gran cambio que se realizó y también para los fans que la han visto desde sus inicios en la serie mencionan que luce irreconocible Rain en el video menciona que salió de la ciudad para conseguir algo de comida que hay una película que estará saliendo y que es parte de ella y que después revelará el nombre donde le pidieron que realizara un rol dentro de la película le enviaron un paquete y que quiere abrirlo con todos sus fans que está muy emocionada y que estén atentos para revelar más también promueve el estreno de su final de temporada que cabe mencionar, este estreno está terminando en inglés en varios países apenas se esté estrenando y en otros al saber que ya concluye en inglés lo estarán estrenando en más países que falten retomando lo que dijo es que se aseguren de ver la serie en Discovery Discovery Plus que ese episodio les costó mucho a ellos y su equipo de filmación pero que es muy emotivo y muy personal para ella y su familia y en la manera en que envían al cielo y que le encantaría que todos pudieran verlo les dejo el video Everybody, I popped into town really quick to get some food and this box it's an animal enclosure anyways, but I wanted before everyone's like oh my god, what's in the box? it's an animal enclosure but I wanted to talk about something really fast and really cool so there's a movie that's coming out I'll release the name of it in a little bit and I'm a part of it I'm not in the movie before people get too excited but I was asked to kind of play a role and they sent this package to me and so I want to open it with you guys and I'm very excited about it I haven't seen what's in it you know, it's been unopened for a couple days I haven't been able to get to it but I'm very excited to show you guys what's in it and talk about the movie a little bit more so stay tuned for that and also our premiere of the season finale comes out tonight at 8 on Discovery and Discovery Plus make sure you go watch that it's very exciting Instagram cut me off but getting a little personal this upcoming episode is very near and dear to my heart it took a lot of effort from us our film crew everyone involved to really pull this episode off and do it in such a short amount of time that we had which was one day so you know it's a little crazy but it's it's very emotional it's very personal to me and my family and it's the way that we sent our dad off to heaven so it's very special and I would love it if everyone would tune in and watch that tonight well this was revelado well you what do you think you know you can comment remember that if you like this type of videos let me know 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 and also let me know subscribe activando la campana de notificaciones para que cuando suba video seas de los primeros en saber lo que está pasando recuerda seguirme en mis redes sociales y checa nuestra lista de reproducción para que selecciones el contenido que a ti te guste no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones sacamos de 2 a 3 videos por semana nos vemos en el siguiente video bye y